El episodio final de Cuéntame cómo pasó fue un momento emotivo que no dejó indiferente a nadie. Aquellos seguidores leales que nunca se perdieron un episodio fueron testigos de un cierre memorable. Emitido en la 1 de TVE, este capítulo actuó como un tributo final a sus fans, honrando una trama que ha tocado corazones a lo largo de generaciones durante más de 20 años. Con la muerte de Herminia, Carlitos tiene una última conversación con ella, preservando su deseo más sincero. Bailar todos juntos. Este acto simboliza un tributo merecido al personaje más entrañable de la serie. En una emotiva escena, la familia celebra su amor, con Antonio y Mercedes danzando un paso doble, mientras el resto se mueve al ritmo de la música, simbolizando la reconciliación y el amor hacia Herminia. La conclusión de la serie inundó de emoción los hogares de España, con despedidas personales y momentos de redención y buenos deseos. La esencia de la serie, más allá de los sucesos políticos, desamores y problemas laborales, siempre fue resaltar el valor del amor familiar. Para quienes deseen revivir esta serie icónica, las 23 temporadas están disponibles en RTVE Play, permitiendo un acceso completo a la saga. La última temporada también se emitirá en el canal temático de Cuéntame en Streaming. Además, Prime Video ofrece todas las temporadas en su catálogo, proporcionando otra opción para disfrutar de esta serie tan querida y recordar episodios favoritos. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.